¿Qué es lo que se siente? Hemos trabajado hasta acá con mi esposo y algunos familiares, entre esos mi queridísima mamá, que es una persona muy especial para mí. Mi esposo y yo, a nuestra amiga, como demostración una vez más de la prensa, la estimación que le tenemos a hacerle con usted aquí, o la estimación desde el día de su cumpleaños. Y también decidimos traerle dos o tres días y así pueda disfrutar de algunas películas especiales que le he traído para que disfrute el año de mi esposo y el calor del hogar. No, películas para niñas también trajimos, como la noche de los amiguitos de fría, que todas las cosas no me ha habido y yo nunca. Así que vamos a aprovechar esto para que Grecia nos diga, nos conteste algunas preguntas muy importantes. Son las primeras que te puedan contestar. A ver, señora, su nombre completo, su edad, cuándo es yo. Mi nombre completo, Grecia, el visa, día más adultado, de Pino. Cumplo 33 años. Nací el 18 de enero de 1965. Lo festejamos hoy día porque si no, no venían ustedes ni los demás. Debo aclarar eso. Festejamos mi cumpleaños porque el día exacto es el 18 de enero y lamentablemente es el día lunes cuando comienza la semana laboral. Y no van a poder venir mis hermanos, que han venido todos. Falta uno, solo más. Y de lo que parece que somos, estamos doce. Vamos a ser un pequeño remembre de tu vida, tu infancia. Remontémonos allá, no sé cuándo. A la ciudad de San Luis. Isabel, es un compromiso tremendo. ¿Por cuántos años viviste allá? En el final, ¿no? Sí, sí, pero todo. Casi de mayo, en el final. Es 55. Es una ciudad demasiado numerosa. Es una ciudad demasiado numerosa. Es una ciudad numerosa y satisfecha. Hoy la quinta cronológicamente de mayor. Viví en Minagro. Hasta la edad. Siempre, sí. Si no, que estudiaba en Guayaquil. Ya vení a Minagro como un mamá. Y fue cuando me cayó. La escuela donde estudié. La escuela donde estudié. La escuela donde estudiaba en Guayaquil.